Bueno, hace unos días, semanas, hice un tipo de encuesta en Instagram para abrir debates sobre algunos mitos que tenemos normalizados en la sexualidad. Para empezar, ¿qué es un mito, no? Es una creencia social impuesta como cierta que influye en nuestras actitudes, conductas y suele manifestarse como un estereotipo. Algunos de los orígenes de los mitos, la cultura judeocristiana, una tradición machista, roles de género, expectativas de rol y muchas otras. Que sea un mito no implica que sea 100% falso, ya que puede haber algunas personas que individualmente se sientan identificados con alguno de ellos. Y por eso, antes de empezar con las explicaciones de los mitos, quiero decir que estas explicaciones son para tratar de erradicar una opinión o creencia que está impuesta como real y natural, a pesar de no tener ni bases científicas. Además, suelen crear angustia, incomprensión, insatisfacción sexual, insatisfacción en la pareja. E igualmente te invito a que si alguna de estas te resuena, me puedes escribir sin problema o puedes buscar más información por tu cuenta. ¡Vamos al lío! No. ¿Forma parte de nuestra forma de ser? Sí. Pero que tengas un sexo u otro no determina cómo te vas a comportar desde tu nacimiento. Desgraciadamente, la sociedad ha creado esta dualidad hombre o mujer y estereotipos a partir de un sexo u otro. Pero eso no debe forzarte a ser de una manera u otra. Y además ya vemos en el vídeo anterior que sexo y género no son lo mismo. Pues tampoco. Ya que dentro de la sexualidad hay 12 características básicas que forman tu forma de ser y tu biología es tan solo unas cuantas de ellas. Nuestra cultura, desgraciadamente, sobrevalora el desarrollo intelectual y físico dejando de lado el afectivo. Es más, se le da una connotación negativa a las personas muy expresivas o emotivas. Y si encima tienes pene entre las piernas, flipas. La atracción erótica es también una parte de nuestra afectividad. Y es la forma en la que reaccionamos o podríamos reaccionar frente a otro. Cuanto más profunda y satisfactoria sea esa relación afectiva, más pleno y placentero será el contacto físico. No. Son actividades diferentes. Simplemente puede ser que en algún momento prefieras tocarte tú a tener alguna relación con otra persona. Normalmente, cuando nos masturbamos, es simplemente por las ganas de tener placer y o un orgasmo en el momento. Y en cambio, una relación sexual abarca muchas más cosas. La masturbación es algo que toda persona que tenga zonas erógenas y forma de estimularse puede hacerlo. Normalmente, la masturbación se ve negativa por creencias religiosas impuestas y ha creado una represión y el sentirnos mal con nosotros mismos si creemos en esas creencias. Pero es que es tu cuerpo. Y si te gusta masajearte los brazos, la cabeza, los pies, ¿por qué? La parte de tu cuerpo genital es algo demoníaco, porque una cosa sí y otra cosa no. Además, los niños y niñas, desde que son pequeños, ya buscan placer, aunque no sean conscientes de que en el mundo adulto se les llama masturbación. Y es que es algo natural. No es nada de lo que sentir asco, miedo, vergüenza. Además, tiene bastantes beneficios. Disminución de dolores menstruales, mejor sueño, sensación de bienestar, ejercita la función eréctil y muchas otras. La masturbación se puede ver como un problema cuando tienes una necesidad constante y esto te impide actividades diarias. Hacerlo incontrolablemente en situaciones inapropiadas o cuando te creas lesiones por no poder controlarlo. Pues no. Diría que es incluso necesario. Y es que tu placer no tiene que depender de otra persona por el simple hecho de que ya estás en una relación con ella. Que además lo puedes compartir con esa persona es un plus. No significa insatisfacción en la pareja. Y no sustituye a la pareja. De hecho, puede favorecerla. Tanto porque puede formar parte de la relación como individualmente. Porque así sé yo lo que me gusta, cómo me gusta, cuándo me gusta. Pues no. Es una orientación sexual más. Punto. Y si te dijera si es natural. Si esta pregunta te resuena, te invito a ver un vídeo en YouTube de Antonia Forster. Es una bióloga y en este vídeo habla de la naturaleza en el mundo natural y humano dentro de las relaciones. Es muy interesante. Todas estas preguntas vienen dadas por los mitos generados a través de los miedos y prejuicios que se tienen en la sociedad. Ser homosexual no implica que te vayan a gustar todas las personas de tu mismo sexo. Y es que igual que a un heterosexual no le van a gustar todas las personas del sexo contrario, pasa lo mismo con los homosexuales. Y puede ser que te guste algún amigo o alguna amiga, pero es que no es lo mismo que pasa en las relaciones heterosexuales. Porque normalizamos una y no la otra. Y lo mismo pasa con las personas bisexuales. ¿Le pueden gustar más personas? Puede, porque hay más variedad mezclando hombres y mujeres. Pero igualmente tienen sus gustos, sus atracciones, y habrá gente que les guste y gente que no. Y porque estamos dualizando esto en hombres y mujeres, pero hay mucha más variedad. El sexo anal es para quien quiera tener sexo anal. Tengas el sexo que tengas y seas de la orientación sexual que seas. Que hagas esa actividad sexual no va a cambiar nada de lo anterior. Lo que puede hacer es ampliar tu placer. Además, el sexo anal no implica que te tengas que meter un pene de sínico en la de 20 centímetros. Se puede simplemente estimular la zona perineal, el famoso beso negro, introducir algún dedito. Porque total, el punto G, hay muchos más puntos, está como mucho a 8 centímetros más o menos de profundidad. Esto, un bebé. Cariño. En cualquier momento en el que el semen o el líquido preseminar entre por el conducto vaginal, está la posibilidad de que haya embarazo. Y con esto vengo a explicaros la siguiente pregunta. Para quien no lo sepa, la marcha atrás es un método que consiste en sacar el pene de la vagina justo antes de eyacular. Y así eyacular fuera. Y es un método casero rudimentario que elimina riesgo de embarazo un poco. Pero es que antes de llover, chispea. Y antes de eyacular, como he comentado antes, los hombres tienen el líquido preseminar. Y ese líquido también tiene espermatozoides. Por lo tanto, la posibilidad está ahí. Aparte de que el método de la marcha atrás tampoco evita el riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Además, este método muchas veces crea frustración en las parejas, ya que existe esa tensión de pensar en cuándo lo tengo que sacar, y te corta un poco el rollo porque no estás a pleno en tu relación. Falso. Si quieres tener relación naturalmente en la menstruación, está perfecto. De hecho, te diría que tiene hasta ventajas. Porque tener un orgasmo es una manera natural de aliviar nuestro dolor menstrual. Mucho mejor que tomar pastillas, ¿no? Además, los orgasmos liberan endorfinas que nos hacen sentir bien. Hay lubricación extra, ya que la sangre hace de lubricante natural. Puede acortar la menstruación. Y esto puede pasar porque las contracciones uterinas cuando hay un orgasmo, puede acelerar el desprendimiento del revestimiento uterino. Merece la pena intentarlo. Y puede ser incluso más placentero que en otros momentos del mes, porque tenemos continuos cambios de líbido por nuestros cambios hormonales. También hay alguna pega. Aumenta el riesgo de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Puedes tener un olor más fuerte a causa de la sangre menstrual. Y puede crear una pequeña escena del crimen en tus abas. Estas cosas se pueden evitar también. En caso de contagio de enfermedad de transmisión sexual, usa preservativo. Y con respecto a las otras, puedes usar una toalla en el caso de que lo hagas en la cama, puedes hacerlo en la ducha. Y también existen estas esponjitas, como veis es muy blandito. Y bueno, lo meterías como un tampón. Y luego esta pestañita es para sacarlo. Son para poder tener relaciones con penetración sin hacer un escándalo. Luego la desechas y listo. No elimina el riesgo de enfermedad de transmisión sexual o embarazo. Siempre que vaya a haber penetración, vayas a usar la esponjita o no, tienes que quitarte el tampax o la copita menstrual. Ya que no son aptos, pero si no te apetece penetración y te apetece otros jueguitos, estás de puta madre. Aunque las probabilidades de embarazo durante la menstruación son más bajas, no es imposible. Y es que depende de tu ovulación durante el ciclo. Y en esto, como en otras muchas cosas, en cada mujer es diferente. Así que sí, puedes quedarte embarazada. En reglas generales, no. Aparte, hay muchas formas de medir un pene. Grosor, longitud, el flujo sanguíneo que endurece más o menos el pene. Y hay muchos estudios hacia hombres y mujeres que demuestran que para la mujer no es tan importante el tamaño. La longitud sobre todo. Pero en cambio, al hombre sí que le preocupa más. Sobre todo suele ser por los prejuicios externos, las competencias y la creencia de que cuanto mayor sea mi pene, mejor amante seré. Pero es que hay otras muchas cosas que definen a un buen amante. Porque una persona con micropene, por ejemplo, puede ser mejor amante que una persona con un bene que supere la media. Porque tiene otras herramientas para hacer sentir placer. Aunque con el pene también podría. Y como he dicho antes, el punto G, que hay otros puntos, está como mucho a 8 centímetros de profundidad. Falso. Además que esta creencia, como la anterior, excluye inconscientemente a muchas personas con una vida sexual activa y placentera en la que no existen penes. La penetración sin todo lo demás puede ser un asco. Pero todo lo demás sin penetración puede ser muy entretenido. Si tienes algún encuentro con masturbación, sexo oral u otro tipo de rozamientos, eso es también relación sexual. Y esto es una creencia la cual da por hecho que todos somos heterosexuales y cisgénero. Y sigue arrastrando prejuicios creados por la cultura, la religión y el porno. Y esto me lleva a la siguiente pregunta.